Bueno, 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 listo. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, pues vamos a empezar. Preparamos una conferencia que queremos hablar un poco de la historia del comercio y cómo es posible que a lo largo de la historia ha evolucionado desde métodos comerciales muy precarios hasta los modelos comerciales que vamos a encontrar y vamos a presentar hoy en día. Y a cosas tan de moda como la economía colaborativa y vamos a explicarlas para que todos los que estamos aquí podamos entenderlas y ver cómo les sacamos provecho. Así que vamos a empezar. Primero, y antes de empezar con los inicios, quiero presentarme para quienes no me conozcan. Me llamo Cristian Sandoval, soy director de Grupo Simart. Somos una empresa de comercio electrónico que lleva operando ya prácticamente seis años en el país. Actualmente contamos con 30 mil puntos de venta y nos dedicamos precisamente a buscar formas alternativas de comercio electrónico a través de métodos disruptivos. A grandes rasgos para no aburrirlos. Vamos empezando. En el comercio, entendemos que el comercio, lo más básico del comercio fue el trueque. En México podemos encontrar que el trueque era algo básico en la cultura mexicana y hoy en día todavía lo vemos en los tianguis, donde todavía la gente se reúne y crean pequeñas aglomeraciones de comerciantes. Obviamente esto, con el paso del tiempo, fue convirtiéndose en niveles más desarrollados. Empezaron a crear lugares comerciales que transportaban los materiales de un lado a otro y después tuvieron que encontrar otros mecanismos para facilitar las cosas y así fue como nació el dinero, que es como hoy en día lo conocemos, como el medio básico de trueque. Pero a lo largo del tiempo encontramos muchas formas de vender. Tenemos miles de años en toda la humanidad en el que el comercio no había cambiado hasta dentro de los últimos 200 años. Había algunos avances relacionados al transporte, había algunos avances relacionados a la cultura, más sin embargo, en los últimos 200 años con los avances de las revoluciones industriales nos cambiaron por completo la manera en la que comerciamos, compramos cosas, etc. Obviamente en esto influye muchísimo los medios de transporte, porque hoy en día podemos adquirir productos de cualquier parte del mundo sin ningún problema y aparte de eso pues tenemos el tema de la globalización. Poco a poco empezamos a hacer una sola gran cultura y eso hace que podamos alcanzar otro tipo de necesidades comerciales. Y bueno, después tuvimos algo importantísimo, la revolución informática. Muy bien, en la revolución informática otra vez las cosas volvieron a cambiar. Ahí lo que sucedió es que cuando antes teníamos que ir a buscar de tienda en tienda o buscar físicamente un producto, nosotros hoy en día podíamos hacerlo desde nuestro smartphone o podemos hacerlo desde una computadora y pedir el producto o utilizar medios de pago, el e-commerce, etc. Todo esto generó también un ambiente que yo le llamo la despersonificación. ¿Qué pasaba con esto? Que cada vez empezamos a tener menos contacto con los seres humanos en el momento en el que estamos consumiendo productos. Y esto va totalmente en contra de la naturaleza humana. Porque nosotros somos seres sociables y es personalmente lo que yo creo, la principal razón por la cual el comercio electrónico no ha impactado tanto como quisiéramos que impacte. Voy a decir cifras a grandes rasgos para que nos demos una idea de cómo es posible que hoy en día tengamos tan poco alcance en el comercio electrónico. Aproximadamente el 80% de la población del país, hablando concretamente de México, no está bancarizado. De la gente que está bancarizada, la gente que recibe nóminas, tiene aproximadamente un promedio de su dinero en el banco de 15 minutos. 15 minutos. Es decir, la gente está formada esperando que les paguen en sus tarjetas para retirar el dinero lo más rápido posible. La gente sigue prefiriendo, sobre todo en países como México, siguen prefiriendo el face to face. Siguen prefiriendo el sólido. Siguen prefiriendo el sólido. Y eso es algo que no se puede cambiar tan fácilmente. 4 mil años de evolución y de comercio y quizás más, no se pueden cambiar de la noche a la mañana y no podemos quitar toda esta cultura tan rápidamente. Tiene que haber plataformas que nos ayuden en la transición, que aprovechemos la tecnología, pero no nos lleven a la despersonificación. Y a eso iba, con el tema de la despersonificación, nace un tema muy importante, que es el tema de medios de pago. Y es que hoy en día, el tema de medios de pago llegó a un punto de volverse un absurdo. Y quiero explicarles por qué. Imagínense que en el tema de buscar una solución para generar pagos electrónicos, pues empezaron a emitir unas tarjetas, que básicamente tenían plasmado un número y este número, pues literalmente lo reflejaban en unos documentos que eran unas pólizas contables en los bancos. Estas tarjetas, pues eran utilizadas como medios de pagos en algunos lugares, muy, muy pocos lugares, que de hecho fueron unos diputados los que lo empezaron a utilizar. Pero eso generó, pues, mucha otra demanda. Porque ahora decían, bueno, ¿cómo hago para usar mi dinero, mi tarjeta, en un medio no físico? Y después, a alguien se le ocurrió utilizar las tarjetas de crédito por internet. Y adivinen, ¿de dónde viene esta gran invención? De la industria del porno. Bueno, resulta que la industria de la pornografía tenía una necesidad muy grande. Vendía contenidos digitales y por obvias razones, la gente no iba a ir a pagar porno físicamente a un lugar. ¿Sí me explico? Entonces, eso precisamente generó una demanda importante y se vieron en la necesidad de innovar y encontrar un medio de pago que pudiera sustentar sus operaciones. Entonces, el primero que lo hizo se volvió multimillonario, obviamente. Eso inició toda una industria en internet y se volvió, las tarjetas de crédito se volvieron el principal medio de pago de este mercado. Pero resulta que fue un parche, literalmente. Utilizaron tarjetas de crédito que básicamente con el número de tarjeta iban, lo colocaban en un sitio en internet y con eso ya tenían acceso a descontarles el dinero. Digamos que confiaban ciegamente. ¿Qué pasó? Que hubo fraudes. Obviamente, no toda la gente es honesta y cuando ve la posibilidad de poder robar, empezaron a existir páginas o empresas fraudulentas que pedían esas tarjetas para hacer cargos sin el consentimiento del usuario. ¿Qué hizo Visa y Mastercard para solucionarlo? Bueno, tenían un problema porque decían, bueno, ¿qué hacemos? Este es un muy buen negocio, pero ¿cómo le hacemos para hacerlo rentable y que esto funcione? Dijeron, muy fácil, nuestros genios banqueros dijeron, vamos a pedirles un dato más. Les pedimos la fecha de vencimiento. Muy inteligentemente, eso solucionó los fraudes como por tres días y cuando las empresas dedicadas a robarse la información, simplemente empezaron a robarse este otro dato y básicamente pudieron hacer clonaciones de tarjeta nuevamente. Y nuevamente, en una reunión otra vez, con nuestros amigos banqueros, dijeron, ¿qué vamos a hacer para hacer que nuestro modelo siga funcionando y no haya fraudes? ¿Qué vamos a hacer? Y decidieron, bueno, ok, vamos a hacer esto. Le ponemos un número atrás de la tarjeta para que no se vea al frente. ¿Sí? Otra vez, muy inteligentemente, decidieron agregar un dato más para que fuera más difícil de clonar. Obviamente, esto otra vez es un absurdo porque es algo relativamente fácil de clonar. Realmente, cuando dicen, ¿me clonaron una tarjeta? Puede ser que le hayan tomado una foto, un video, una cámara con tu celular. Hoy en día, ¿qué tan difícil puede ser tomar una foto a tu tarjeta de crédito débito? En absoluto, no hay una manera. Sin embargo, los medios de pago por tarjeta de crédito no presente se siguen aceptando en medios en internet porque no existen medios aún lo suficientemente culturalmente aceptados para utilizarlos masivamente. Porque sencillamente, si no aceptas una tarjeta de crédito en tu modelo de negocio, no puedes vender. Hace un tiempo platicaba con alguien que le decía, bueno, yo no quiero aceptar tarjeta de crédito porque puede haber fraudes. Entonces, me dicen, pues sí, básicamente, hay una manera de evitar el fraude. Muy simple. Tú como empresa tienes una forma muy fácil de evitar el fraude. Y es, no vendas. Es muy fácil. Entonces, obviamente, jamás vas a recurrir a eso. Entonces, lo que las empresas terminamos haciendo es considerando el fraude parte de tu costo de venta. Realmente es tan común el fraude electrónico con tarjetas de crédito no presente que lo consideras parte de tu costo. Y es algo impresionante que hoy en día con tanta tecnología los bancos sigan utilizando medios porque ya hay ya hay una carretera por donde cruza todo esto. Ya hay una carretera donde todos estamos estamos acostumbrados a utilizar y por más que intentemos cambiar la tecnología pues tenemos que emigrar a todos. Ese es el problema de los medios de pago. Y bueno, lo que les decía básicamente pidieron más datos y más datos y después aún más datos. Pidieron la dirección, el código postal, empezaron a pedir más y más y más datos para intentar reducir los niveles de fraude. Después se inventaron procesos como el 3D Secure y bueno, realmente las cosas han mejorado pero sigue siendo un caos total. El problema es que partimos de un medio de pago que no fue diseñado para esto. Partimos de un medio de pago que fue diseñado para llevarse en estados de cuenta en papel. Partimos y le empezamos a poner parches tras parches tras parches y lejos de facilitar los medios de pago. Hoy en día tengo una frase que me gusta decir. ¿Qué es lo que me gusta decir? Digo, hay algo mejor que ir a buscar un producto tienda por tienda y es comprarlo en internet. Pero hay algo todavía mejor que comprarlo en internet y es que alguien lo haga por ti. ¿Cierto? Porque la realidad de las cosas es que a nadie nos gusta llenar formularios en internet. A nadie. Lo tenemos que hacer porque es menos enfadoso que ir a la tienda o es menos enfadoso que ir a buscar el producto. Pero realmente a nadie nos gusta llenar formularios y ese es un problema. Hoy en día el comercio electrónico evoluciona hacia algo que le llamamos el no click. El no click básicamente es hacer las cosas que necesita el usuario o quiere el usuario sin que el usuario tenga intervención. Que haga un pago sin que el usuario tenga que tocar un dispositivo. Hacia eso va evolucionando los medios de pago y la tecnología. Bien. Después obviamente viene la tercera revolución industrial. le llamamos el tsunami del siglo XXI. Y es que es un tsunami. Estamos justo en el momento en el que empieza un gran tsunami. Y la pregunta no es si viene o no viene. El tsunami viene. La pregunta es en qué parte estamos. Abajo del tsunami estamos arriba del tsunami o somos el tsunami. Esto es muy importante porque en el tema de innovación y de tecnología sabemos que lo que hoy en día utilizamos y que la banca como hoy en día la conocemos va a dejar de existir. Los modelos comerciales que hoy en día conocemos dentro de poco dejarán de existir. Eso es una realidad. Los bancos lo saben. Los directores de los bancos lo saben y nosotros lo sabemos. La pregunta es en qué momento va a llegar quién quién lo va a hacer. Y bueno el tema de esto nos lleva a un nuevo concepto de la economía colaborativa. ¿Cuántos de los que estamos aquí levanten la mano por favor comprenden o entienden a qué me refiero con economía colaborativa? Bien, puedo decir que es como un 7%. Bien, la economía colaborativa lo hemos escuchado últimamente mucho está muy de moda pero realmente realmente es algo que quizás no queda muy claro pero se lo voy a aclarecer ahorita. La economía colaborativa cuando escuchamos hablar de economía colaborativa podemos escuchar hablar de Uber. Uber es un claro ejemplo de economía colaborativa. En el fondo la economía colaborativa lo que busca es alinear intereses alinear necesidades alguien tiene la necesidad de tener transporte y alguien tiene un coche y tiene la necesidad de tener dinero entonces unen esas dos necesidades a través de la tecnología para llegar y alcanzar un fin. En el fondo la economía colaborativa busca alinear intereses a través de tecnología. Realmente es muy fácil crear aplicaciones o conceptos de economía colaborativa porque siempre hay dos tipos de intereses en el mercado en el que podemos alinearlos fácilmente a través de una aplicación y hoy en día lo estamos viendo vemos gente que entrega productos en bicicleta que puedes ir a pedir al súper vemos redes de médicos vemos redes de peluquerías vemos muchísimas cosas que están cambiando la manera en que la gente consigue formas de vender y formas de adquirir servicios realmente también una de las ventajas de esto es la personificación ¿por qué? porque el trato se vuelve persona a persona la personificación a pesar de que otras empresas o otras personas digan lo contrario yo creo que la personificación le va a ganar a la despersonificación por más tecnología que tengamos o por más tecnología que exista somos seres sociales necesitamos y queremos tratar con alguien sobre todo en países con una cultura tan amigable como México eso es una realidad y a fin de cuentas también hay algo muy importante de esto que es el poder de boca en boca no hay ningún otro medio de marketing mejor que la recomendación eso es una realidad nosotros lo hacemos todo el tiempo todo el tiempo estamos recomendando cosas vamos a algún lugar y compramos un videojuego y que estamos haciendo inmediatamente cuando lo jugamos lo recomendamos si no nos gusta no lo recomendamos vamos y compramos a una tienda ropa y la recomendamos eso es algo completamente natural pero hoy en día eso no genera dinero y eso lleva a mis frases favoritas y esto aquí es donde empieza lo interesante yo digo que si quieres resultados diferentes cambia algo seguramente lo han escuchado si de unas maneras diferentes por ahí Einstein tiene una frase muy parecida y algunos otros pero yo lo que digo es que si quieres resultados muy diferentes lo que tienes que hacer no es cambiar algo lo que tienes que hacer es cambiarlo todo porque no podemos seguir poniéndole parches a los medios de pago o poniéndole parches a los sistemas lo que tenemos que hacer es estructurar un sistema comercial diferente estructurar un sistema comercial y económico diferente con el uso de la tecnología y que realmente obtenga obtengamos resultados totalmente diferentes y ahí es cuando nosotros decidimos crear un modelo que quiero presentarles aprovechando esta presentación que le llamamos Kiklu se preguntarán por qué Kiklu seguramente pues básicamente les platico la historia estábamos inventando un nuevo modelo y decidimos inventar un nombre así que además estaba disponible en .com ahorita ya no es fácil conseguirlo bien vamos a ver qué es Kiklu esto es algo muy importante es muy importante para nosotros su feedback ahorita vamos a hacer algunas dinámicas pero les voy a platicar un poco de qué es esto yo considero Kiklu economía colaborativa podrá ver quienes no lo consideran así pero voy a defender por qué lo considero así número uno lo que busca la necesidad que tenemos de comprar pagando menos todos queremos comprar pagando menos o me equivoco hay alguien que quiera comprar pagando más no bien otro la necesidad de rentabilizar las relaciones hoy en día como les decía todo el tiempo recomendamos pero no ganamos de ello y saben el valor que tiene eso en la economía sabes el valor que tiene todo eso para las empresas y que no se aprovecha y no lo aprovechamos porque no existen los medios tecnológicos para aprovecharlo y esto tiene un valor muy importante otro es el margen de los productos hoy en día todo producto tiene un margen es decir el precio de venta no es el mismo que lo que le cuesta al proveedor y lo sabemos muy bien pero de cuánto es este margen este margen puede variar mucho pero de ese margen lo alcanza para todos ahorita explico por qué y por último la otra necesidad que tenemos es libertad no queremos no nos gustan depender de planes forzosos de sistemas crediticios de intereses de plazos de condiciones si realmente lo que la gente busca hoy en día es la libertad de poder tomar las decisiones de elegir lo que uno quiere en el momento que uno quiere de la manera que uno quiere y es precisamente en lo que nos enfocamos la solución ahora bien les platico qué es voy a hacer este ejemplo de qué es Kiklu lo que hacemos es que a cada producto Kiklu es un marketplace imagínense un línea un mercado libre Amazon etcétera donde puedes comprar productos que pueden ir desde productos de bajo valor hasta productos de muy alto valor motocicletas vehículos y demás pero lo que haces aquí es para comprar el producto cuando tú deseas comprarlo pagas un enganche qué es esto el enganche base estándar que puede variar dependiendo del producto pero es del 10% hagamos un ejemplo con una moto para que quede más claro imagínense que la moto para cerrarla sabemos que no cuesta en eso pero para cerrarlo en números cuesta 10 mil pesos sale y tenemos que pagar un enganche de mil pesos qué sucede seleccionamos nuestra moto en la aplicación pagamos nuestros mil pesos y qué pasa aquí no quiere decir que te vayamos a mandar la moto con mil pesos no quiere decir que estés iniciando un crédito pero inicias un sistema de metas y ahorro en el que tú puedes ahorrar conforme sea tus necesidades sin pagar intereses y de una forma libre y dicen bueno pues está bien pero eso no tiene nada de impresionante un sistema de ahorro lo puedo hacer lo puedo hacer en abajo del colchón están de acuerdo pero qué pasa cuando a ese elemento le agregamos una comisión cómo funciona esto ustedes tienen ese enganche que pagaron de mil pesos y deben todavía nueve mil estamos de acuerdo y deciden invitar a un amigo a que compre otra cosa puede ser cualquier cosa imagínense que compra un artículo de mil pesos también qué va a pasar esos mil pesos nosotros en el momento que paga el enganche los vamos a distribuir vamos a pagarles por haber recomendado un producto por haber referenciado a esa persona y le vamos a pagar bajo un esquema muy simple el esquema es el 50% del enganche más el 50% de todo lo que él gane cómo funciona esto imagínense que tenemos a ver no sé si vamos a hacer un ejemplo necesito unos tres voluntarios por favor tres voluntarios y se van a llevar un vale por tres mil pesos de enganche gratis bien está bien cuatro perfecto a ver cómo te llamas Jesús Uriel Gio Karina ok Jesús Uriel Gio y Karina imagínense que Karina invitó a Gio Gio invitó a Uriel y Uriel invitó a Jesús a comprar un producto ¿sale? Jesús paga su enganche de mil pesos ¿sí? y lo que va a pasar es que Jesús debe nueve mil pesos ahora en este momento en este momento a él le vamos a pagar quinientos pesos porque es el 50% del enganche y a él le vamos a pagar ¿cuánto? 250 pesos porque es el 50% de lo que él gana de las comisiones y a ella le vamos a pagar 125 si hubiera 50 personas hacia allá seguiríamos pagando ¿por qué podemos pagar sin límite hacia atrás? ¿qué? no a ver vamos a ver vamos a dar otro premio si alguien sabe la respuesta a ver allá levantaron primero la mano no exactamente pero ¿otro? él dice que el enganche que se paga al inicio en los mil pesos lo que estamos haciendo es que los mil pesos son la comisión pero ¿cómo es posible que lo podamos distribuir mil pesos de forma ilimitada? ¿alguien sabe por qué? ¿por qué los mil pesos alcanzan para distribuirlo de forma ilimitada? cualquier número positivo o sea en este caso uno dividido a la mitad y esa mitad 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 es un número infinito no puede llegar a cero exactamente y vamos con matemáticas ¿les gustan las matemáticas? ¿quién recuerda los límites en las matemáticas? ¿eh? muy bien muy pocos pero básicamente la ecuación es muy simple lo leo y ahorita se los explico el límite de n cuando tiende a infinito de 1 menos 0.5 elevado a la n es siempre 1 ¿qué quiere decir esto? esto lo que quiere decir es que no importa cuántas veces lo hagamos al ser un tema exponencial nunca vamos a pagar más del 100% del enganche jamás si sumamos todo lo que les pague a ellos vamos a tener que es 500 más 250 son 750 más 125 son 872 50 algo así algo así bien el punto es que si seguimos sumando siempre vamos a llegar a 999.999999999999 nunca vamos a llegar y esto es muy muy interesante porque como un modelo matemático puede generar comisiones a la gente y es una manera que buscamos rentabilizar las recomendaciones que hoy en día hacemos ¿sí? hoy en día ya lo hacemos así que ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar cuando él en lugar de invitar a uno invite a tres al invitar a tres sucede el mismo fenómeno y él va a pagar su moto con haber invitado a tres personas ¿por qué? porque ocurre un efecto un efecto viral ¿sí? lo voy a explicar con un simulador ahorita pueden apoyarme allá atrás con el simulador hasta ahorita vamos bien ¿qué quiere decir? que ahora le vamos a dar con este modelo de negocio poder adquisitivo a las personas que no tienen poder adquisitivo que no tienen dinero porque pueden monetizar sus relaciones les vamos a generar una manera de adquirir productos que ni siquiera pudieron haber alcanzado o hubieran soñado porque era prácticamente imposible de hecho también ya pueden retirar nada más allá están estos les voy a apoyar con sus vales muchas gracias bien ok hasta en este momento ¿alguna duda? dudas quiero aclarar dudas dudas nadie tiene dudas ¿tan bueno soy para explicar? allá bien gracias hace rato considerabas que había que considerar el fraude como un costo de venta quería saber cómo se calculaba este costo del fraude mira normalmente cambia dependiendo del sector por ejemplo en sector de turismo es del 0.4% esto se calcula en base a la historia ¿si me explico? hay transacciones de muy alto riesgo como las transacciones de comercio electrónico en las que mira entre más fácil sea que el usuario consuma el producto sin que tengas un respaldo más fácil es que te hagan un fraude electrónico y esto hay que entender muy bien que hay un tema de fraude electrónico para las empresas y un tema de fraude electrónico para los usuarios para los usuarios es principalmente por técnicas de phishing y demás pero para las empresas los usuarios les hacen un fraude a las empresas cuando hacen cargos no reconocidos o cuando alguien le robó la tarjeta de la clona y el usuario ya no lo reconoce y demás pero realmente la única manera de saberlo hoy en día existen ya algunas estadísticas que nos pueden ayudar en algunas organizaciones en internet que publican precisamente los estándares de fraude sin embargo varían por completo dependiendo de los criterios que utilices para seleccionar los pagos entre más estricto seas con los pagos menos porcentaje tienes y puedes llegar al punto de ser totalmente estricto en el que no aceptes ninguno y no tienes ningún contracargo correcto muy bien ahora vamos a ver vamos a ver me pueden apoyar con la la surface si bueno con esto quiero decir que las posibilidades son infinitas y vamos a hablar un poco de las posibilidades en Kiklu ahora bien cómo funciona una vez que tenemos la aplicación y tenemos el enganche obviamente invitamos a estas personas toda la aplicación es totalmente automatizada lo que hacemos realmente como les decía es pagar la comisión anticipadamente porque ya tenemos una garantía de compra que es ese enganche ese enganche sabemos que es parte de la utilidad sabemos que es la parte de la comisión del margen bruto de ese producto y es por eso que podemos disponer de él para para repartirlo y regalarlo a otras personas como incentivo y precisamente pueden alcanzar productos que normalmente no podrían alcanzar esto también abre oportunidades a empresas que tengan cierto tipo de productos que normalmente sean difíciles de vender o poco alcanzables en nuestra primera fase hemos integrado cuatro proveedores importantes donde subiremos productos de electrónica laptops videojuegos xbox subiremos también motocicletas y estarán disponibles para que cualquier persona pueda adquirir cualquiera de estos productos pagando únicamente el 10% de su valor obviamente me preguntaban por ahí hace un tiempo ¿qué pasa si ya no hay nadie a quien invitar? ¿si? lo peor que puede pasar aquí es que termines pagando tu producto ¿si me explico? eso es lo peor que puede pasar de plano si no tienen ningún amigo y no tienen ninguna manera de invitar a nadie lo peor que puede pasar es que tengas una meta y pagues tu producto ¿si? un sistema de ahorro ahora bien dicen oye pero si ya todos fui el último de mis amigos que me invitaron y ya no tengo a nadie quien invitar bueno resulta que con Key Club puedes volver a invitar a tus mismos amigos a comprar otra cosa no necesariamente quiere decir que ya si los invitaste una vez ya nadie los puede invitar tú los puedes seguir invitando a tu amigo que ya compró una cosa que compre otra cosa y esto se puede hacer a través de redes sociales se puede hacer a través de Facebook Twitter compartiendo por Whatsapp etc hoy en día han existido me pueden apoyar hoy en día hoy en día hubiera existido hay algo que le llaman el Network Marketing que quizás esto les recuerde un poco a Network Marketing modelos como Avon Herbalife y demás realmente en el fondo los modelos basados en esto han sido muy 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 grandes y muy populares precisamente por las posibilidades que dan el problema de estos modelos a mi parecer muy opinión personal es que número uno te obligan a comprar un producto que no necesitas y no quieres o no necesariamente quieres número dos te venden productos que son normalmente baratos a un precio muy caro para alimentar a la red la idea de nuestro modelo de negocio es que sea algo totalmente digital y que el margen de los productos sea realmente el que decida el precio del mercado es el que va a decidir el enganche es el que va a decidir realmente cuánto se puede pagar de comisión y es el que va a generar como le decía una de las necesidades es la libertad no solo la libertad de decidir cuándo lo pagamos sino de qué queremos comprar eso es lo que cambia las cosas drásticamente a cuántas personas de ustedes podrían invitar a comprar cualquier cosa y que pague mil pesos y ustedes puedan comprar una moto con eso realmente es algo muy sencillo porque hoy en día ya lo hacemos hoy en día ya invitamos a la gente ya recomendamos productos compramos en internet y decimos oye güey no manches compré en esta página y me salió bien fregón el producto y les pregunto algún día les han pagado por eso algún día les han dado algo oh sí claro a lo mejor les dan un cupón de puntos que después de 50 mil puntos pueden comprar unos chicles realmente lo que nosotros queremos hacer es que sea algo más democrático en estricto sentido para distribuir el margen ahora bien ¿por qué esto es economía colaborativa? personalmente creo que número uno porque es colaboración precisamente de los usuarios para adquirir productos y número dos porque unimos dos necesidades la necesidad de comprar con la necesidad de ganar dinero ¿se me explico? son dos necesidades importantes y que no son la misma aunque parezcan lo mismo una cosa es la necesidad que tenemos como consumidor y en el momento que pagas tu enganche adquieres una necesidad nueva adquieres la necesidad de terminar de pagar eso porque obviamente lo tienes que pagar y definitivamente si no invitas a nadie lo vas a terminar pagando ¿se me explico? y eso es algo que precisamente ayuda al que modelo sea sano quiero enseñarles un video y vamos a empezar con dinámicas visita el bus de history no si está en mis documentos directamente en documentos se llama simulador o en bueno hay simulador es una html bien ¿cómo lo como lo pasamos? a ver ¿podemos conectar algo por aquí? perfecto bueno vamos a hacer una dinámica ahorita en redes sociales este modelo sirve no solo para comprar productos imagínense que queremos organizar una fiesta unos 15 años y alguien no tiene suficiente dinero para alcanzar los 15 años y dice bueno pues vamos a ponernos una meta de alcanzar una X cantidad e invito a mis amigos para que compren cualquier otra cosa y con eso llegamos a una meta eso precisamente permite a las personas alcanzar objetivos que normalmente no podrían hacerlo ahora imagínense otro tema alguien que necesita por ejemplo una silla de ruedas alguien que necesita imagínense la cantidad de regalos de navidad que ahora si van a poder llegar si me explico cuántas personas realmente no tienen el poder adquisitivo de comprar el producto pero si tienen la manera de monetizarlo y de recomendarlo esto es lo que consideramos que cambia por completo las cosas lo que vamos a hacer ahorita tenemos aquí unos vales que como parte del lanzamiento que vamos a tener el próximo lunes la aplicación va a estar disponible a partir del próximo lunes hemos dado unas tarjetas que les permite comprar y pagar hasta 3 mil pesos de enganche en el producto que ustedes quieran vamos a regalar unas tarjetas y va a ser muy fácil se las van a empezar a repartir mis compañeros de aquí de Kiklu lo único que tienen que hacer es los que tienen twitter o cualquier otra red social hay que utilizar el hashtag con Kiklu puedo y acompañado que es lo que pueden hacer ¿si? ejemplo con Kiklu puedo comprarme un xbox ¿con Kiklu puedo conseguir novia? ¿si me explico? ¿con Kiklu puedo pagar mis 15 años? bueno sería muy difícil que alguien aquí quiera pagar 15 años pero con Kiklu puedo no sé lo que ustedes quieran son 3 mil pesos de enganche gratis en el producto que ustedes quieran vamos a tener drones drones motocicletas laptops consolas videojuegos y bueno realmente son más de mil productos que obviamente no puedo decir en este momento es un marketplace y empezamos todo aquel que quiera empezar a tuitear por ahí están los nuestros compañeros por allá están regalando las máscaras ¿todo el mundo ya tiene su máscara? no, a ver vamos a pasar a repartir las máscaras ¿qué? bien ¿preguntas? ¿preguntas? este es un simulador nada más para terminar son sí pregunta por allá más bien es comentario claro ¿quiénes son tus proveedores? mira realmente al ser un marketplace puede ser cualquier proveedor lo que hacemos es contrato con algunas empresas al igual que lo hace por ejemplo Linio hoy en día tenemos cuatro grandes mayoristas en el país que van a estar proveyendo de los primeros productos pero estamos integrando a otra docena de proveedores que entran la próxima semana digo por ejemplo en motocicletas es grupo autofin ok si si lo ubican si por ejemplo dentro de los proveedores tenemos grandes mayoristas de Microsoft por ejemplo aquí en México tenemos algunos mayoristas que traen productos importados algunos distribuidores de HP Dell etc pero son básicamente productos de gama obviamente productos de línea y también tenemos todo tipo de productos realmente es un marketplace o sea en el fondo lo que buscamos es como les decía que los usuarios elijan que comprar al fin de cuentas queremos ser un marketplace diferente con un modelo de negocio totalmente diferente y disruptivo que utilice la economía colaborativa para poder comprar cosas que normalmente no podrías hacerlo yo creo que la promesa para ti o sea bueno para los proveedores fue que en algún momento si van a ganar por el lado de que las personas que recomienden les van a dar visualización a los productos que en este caso ustedes van a tener en el sitio correcto de hecho los proveedores ganan mucho porque los proveedores venden su producto o sea realmente los proveedores este es un modelo que es un ganar 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 ¿por qué? porque los proveedores ganan al vender su producto porque aparte ellos ganan nosotros ganamos los usuarios ganan por recomendar y el usuario que adquiere el producto pues gana precisamente porque obtuvo una mejor manera de adquirir ese producto ya bueno muchas gracias no de que siguiente ¿cuánto tiempo tenemos para otras preguntas? hola hola buenas tardes hola buenas tardes oye una pregunta o sea yo como empresa si quisiera implementar este sistema de pago medio de pago a mi en que momento me pagan hasta que se complete ese 99.9% o como funciona si yo quisiera bueno para empresas es muy simple realmente con los proveedores funciona de esta manera no tiene nada que ver el 99.99% realmente el usuario paga en el momento que se liquida el producto una vez que el usuario termine de liquidar el producto y sigue generando comisiones esas comisiones se acumulan en un monedero que puedo usar para comprar otra cosa por lo que para el proveedor es totalmente transparente en el momento que el usuario termina de pagar el producto le pagamos al proveedor y el proveedor envía el producto así de sencillo sí pero por ejemplo yo como empresa externa no como proveedor o sea yo soy una empresa de lo que sea y yo quisiera implementar este sistema de pagos en mi empresa a mí en qué momento o sea si tengo ese sistema en qué momento voy a entregar la mercancía o voy a considerar que el peleo está liquidado hasta que se juntaron muchas personas mira el sistema lo hace automáticamente obviamente es un sistema de monedero que lo que hace es aplicar comisiones a través de un modelo un modelo que utiliza esta esta fórmula entonces lo único que sucede es que se acumulan comisiones cuando alcanzas suficiente dinero en tu monedero pues te alcanza para liquidar el producto y comprarlo en el fondo es un monedero electrónico es por eso que es un modelo fintech y es por eso que estamos aquí en este stand por ahí hay una pregunta perdón si contesté tu pregunta perfecto perdón a ver perdón le pasa el micrófono disculpa que si por el momento solamente manejas el comercio electrónico o ya has pensado en no sé tener una planta fija donde reúnas mercancía de algunos proveedores mira actualmente la idea es utilizar un modelo simple algo parecido a lo que hace Uber Uber es la empresa más grande de transportes en el mundo y no tiene ningún coche lo que nosotros buscamos es ser el medio y no la distribuidora si entonces hoy en día no está en el alcance del proyecto pero si en un futuro es necesario lo haremos gracias preguntas aquí a ver por aquí puedo acercarme ¿qué plazo das para que se liquide el producto? perfecto no hay plazo esto es esto es importante porque puedes dejar ahí tu dinero hasta que termines de pagarlo abonar conforme vayas como vayas pudiendo o conforme vaya creciendo tu red o sea simple y sencillamente invitaste a dos tres dejas que crezca en tres niveles básicamente ya se terminó de pagar tu producto pero no hay un plazo no caduca tu dinero nunca nunca se pierde no hay comisiones no hay intereses no hay cosas extrañas todo es muy transparente se pueden ver reportes se facturan cada depósito que hace recibes una factura electrónica por el depósito y todo es totalmente transparente para el usuario preguntas ya eso es muy importante ¿qué pasa con el cambio en el precio del producto? esto al ser un sistema de metas no es un sistema de apartado entonces esto puede ser bueno mayormente ¿por qué? porque los productos tienden a bajar de precio si el producto baja de precio entonces debes menos y eso es muy positivo porque si tú vas a un sistema de apartado tradicional o vas a un sistema de tanda que ahorita quiero compararlo con el sistema de tandas pues básicamente en algún momento terminas perdiendo ese diferencial del producto por ejemplo en una tanda la gente organiza tandas y en las tandas siempre terminas perdiendo ¿por qué? porque hay alguien que se lleva un número en este modelo terminas no pagando ni siquiera el 100% de la tanda eso es eso es lo importante no sé si contesté tu pregunta ¿bien? ¿alguien más? ¿sí? tengo una duda tú mencionabas que lo peor que puede pasar si no recomiendas si no recomiendas el producto es que acabes pagando tú mismo el producto correcto ¿cuál es el tiempo límite para pagar tu producto o el tiempo límite que tienes por invitar bueno creo que esa pregunta es repetida pero no hay tiempo límite ¿sí? puedes durar el tiempo que sea necesario básicamente no hay no hay límites en cuanto al tiempo entonces si si tú no alcanzaste a liquidar tu producto inclusive puedes cambiarlo por un producto de un de un precio menor o puedes o puedes dejarlo ahí ¿vale? sí lo que sea necesario obviamente con todo lo que implique las variaciones de la moneda y producto y demás ¿no? oye este en cuanto por ejemplo el hecho de que si los plazos y todo esto pero hay como términos y condiciones de alguna forma ¿cómo? hay términos y condiciones de alguna forma hay términos y condiciones pero básicamente los términos y condiciones es lo que acabamos de platicar obviamente hay garantías hay todo el tema de como en cualquier otro modelo de e-commerce el único tema es que no se puede pedir devolución del enganche recibido tiene que o utilizarlo para otro producto o utilizarlo para cualquier otra cosa pero no puede haber devolución porque eso precisamente rompería la estructura ¿qué tal? buenas tardes mi duda es acerca sobre el dinero que reciben las personas o para lo que compra ¿se les cobra el ISR por ese producto de dinero recibido? realmente realmente esto funciona como un sistema de promociones si en algún momento necesitas que el dinero se pague en efectivo lo podemos hacer efectivamente emitiendo una factura por concepto de comisiones a la empresa y bajo todos los criterios que obviamente dependiendo del tipo de persona que sea físico o moral obviamente se hace la retención de impuestos necesaria para el tema del pago de productos se considera básicamente un pago en especie como si fuera una promoción básicamente es literalmente un regalo gracias bien este viéndolo como empresa más bien ¿qué se necesita para ofertar tus productos en Kiklog? ¿hay que pagar una comisión o algo así para comenzar o con un proveedor? mira realmente como empresa que quiere ofrecer productos en Kiklog realmente solo tiene que contactarse con nuestro equipo nuestro equipo de comercial y pues llegarían a un contrato donde llegaríamos a un proceso para adquirir catálogo de productos y subir los productos realmente se llega a un estándar de la comisión normalmente la pacta el proveedor principalmente y de ahí sale ¿sí? y por allá más ok buenas tardes son dos preguntas en una la primera se hacen entregas a cualquier parte del país y la segunda es si esa entrega corre por parte de la empresa o del cliente ok normalmente la entrega está incluida en el precio del producto y si se entregan a cualquier parte del país la entrega corre por parte del proveedor ¿sí? bueno ah ahí hay una y creo que creo que sería creo que hay una más allá una duda ¿tú al proveedor cuando le notificas que vendió? ¿cuando se dé el engancho? ¿cuando se acaba de pagar? cuando se acaba de pagar como puede como puede variar el producto puede el usuario cambiarlo a medio camino le notificamos cuando se liquida si no hay stock le notificamos al usuario que ya no hay ese stock y tiene que cambiar el producto si sube el precio puede cambiar de producto en cualquier momento puede cambiar de producto yo tengo dos preguntas una si yo ya tengo muchísimos amigos y me sobra el dinero ¿puedo ya nada más como empezar a comprar? correcto de hecho todo el dinero que se acumule ahí una vez que pagues tu producto se queda acumulado y lo puedo usar para comprar cualquier producto también para el enganche ya no ocuparías pagar enganche porque lo puedes usar para pagar otros enganches o inclusive puedes si es demasiado dinero puedes pedir una factura nos puedes dar una factura y te lo pagamos por transferencia por comisiones y otra pregunta los precios ¿cómo van a ser competitivos? los precios son precios de mercado no son precios elevados ni tampoco son precios no son precios de ofertas gigantescas realmente buscamos ser un precio estándar en el mercado el precio al que encontrarías el producto en una tienda en un precio normal de línea ¿sí? bien estamos ¿ya pensaron que van a comprar en Kiklo? bien no se les ¿quién quiere las tarjetas? y bueno yo ya me tengo que despedir ahorita al terminar pueden acercarse con nuestros compañeros vamos a estar regalando tarjetas vamos a estar también el día de mañana en un booth y pues básicamente eso es todo les agradezco mucho si nos dan sus comentarios retroalimentación para nosotros es muy importante saber qué opina la gente de todo esto y como les digo a todos los que son desarrolladores y quieren emprender hay que enfocarnos en la economía colaborativa y en el modelo fintech porque sabemos que es algo que va a cambiar dentro de poco tiempo muchísimas gracias a todos espero que les haya gustado un poco de historia y un poco de un modelo nuevo les recuerdo el hashtag es con qué club puedo y síganme en twitter arroba cristian guión bajo simar gracias gracias